¡Santos cielos! ¡Es una noche verdaderamente aterradora! ¡Aullidos perrunos! ¡No me gustaría dormir sola en una noche como esta! ¡Sí! ¡Y pienso en el pobre de Papá Pitufo estando él solito! ¡Tal vez deberíamos hacer la compañía! ¡Buena idea! ¡Ochenta y uno! ¡Ochenta y dos! ¡Ochenta y tres! ¡Ochenta y cuatro! ¡Ay, soy un pitufo! ¡Ya no quiero dormir! ¡Ochenta y cinco! ¡Ochenta y seis! ¡Ay! ¡No puedo quedarme aquí tan solito! Espero que a Papá Pitufo no le importe esto. ¡Perezoso! ¡Oh, Papá Pitufo! ¡Podría pasar contigo la noche! ¡No veo por qué tendrías que ser la excepción! ¡Hola, perezoso! Bien, como están asustados, haremos que esto sea divertido. ¡Acomódense y les contaré a todos una Pitufi espantosa historia! ¡Bien! Y en algún lugar fuera de su cuarto, el fantasma Sin Cara esperaba. ¿Sin Cara? ¡Ay, qué horror! Entonces, alguien tocó a la puerta. ¡Ay, esposo! ¡Ay, esposo! ¡Todos estamos aquí! ¡Ay! ¡Es un monstruo! ¿Quién podrá ser? ¡No abras, Papá Pitufo! ¡Santos pitufos! ¿Eres tú? Claro que eso, yo no me vas a dejar entrar. Por si no te has dado cuenta, afuera hay una tormenta. Dejaste la aldea cuando yo solo era un Pitufín. Y por cierto, eras un Pitufín muy inteligente. Por eso no me sorprende que hayas llegado a ser Papá Pitufo. ¡Pitufo y tiempo! ¡Miren qué viejo es! Eso es lo que llamo tener barba. ¿Y quién es él? Hace mucho tiempo que él fue mi Papá Pitufo. ¡Ay, pero qué veo! ¿Dos Papás Pitufos? Ya pasó mucho tiempo desde que fui Papá Pitufo. Así que pueden llamarme Abuelo, si quieren. ¡Abuelo! Calenté esto especialmente para ti, Abuelo. ¡Ay, Pitufresas calientitas! Han pasado 500 años desde la última vez que comí unas. Chispas, Abuelo, ¿dónde encontraste el bastón? En tierras lejanas, Pequeñas Asset. ¿En cuántos lugares has estado? En muchos. Hubiera regresado hace 50 años, pero una gran tormenta me llevó a unas islas encantadas. ¡Delfines juguetones! ¿Por qué te fuiste, Abuelo? Pues porque quería pitufar solamente. Si bien recuerdo, tú fuiste para alguna misión. ¿No es así, Abuelo? Bueno, todo ha sido tan rápido. Quiero, Pitufi, descansar. Si tienen un poco de paja, una cobija... ¡Ah, no, Abuelo! Debes usar mi cama. ¡Insisto! Vamos, Pitufines, ya es hora de dormir. Pero tengo mucho que preguntarle al Abuelo. Habrá tiempo más adelante. Ah, si eso fuera verdad, mis queridos Pitufos. ¡Ay! Imagínense, pitufar todos estos años. Apuesto a que el Abuelo ha sido el Pitufo más feliz. Yo no. Hay algo raro con el Abuelo, algo malo. ¿Recuerdas cuál fue su misión, Papá Pitufo? Eh, no, no. Pero estoy seguro de que nos lo dirá mañana temprano. No había dormido tan bien en 300 años o 400. Seguro me preguntará sobre la misión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abuelo, ¿ya listo? Pitufi uno, Pitufi dos. Pitufi uno, Pitufi dos. Pitufi... Hola, Papá Pitufo. En forma, ¿eh? Sí, calentando para correr en la mañana. Espero que hablaremos a solas antes de que los otros se levanten. Seguro alcánzame, si es que puedes, claro. Haré lo que pueda, viejo Pitufo. Está muy bien para su edad. Si lo conozco bien, creo que está tratando de evadirme. ¡Ah, ahí está! Abuelo. Abuelo, ¿estás bien? Sí, claro, papá. Solo miraba la vista. Pensé que no volvería a verla. Bueno, la seguirás viendo por muchos años. Si eso fuera verdad. Algo está mal, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Y tiene que ver con tu misión, ¿no es cierto? Por favor, papá. No quiero Pitufi molestar. Ayudar a otros Pitufos no es molestar, abuelo. Casi lo tengo, Azrael, casi. ¡Ay! La Pitufi trampa 1072. Pronto no habrá lugar seguro en el bosque para esos suspiritos... ¡Azrael! ¡Tonto pulgoso! Ahora quédate atrás. Yo solo sé dónde están las trampas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo odio a los Pitufos! Pitufitos, este truco lo aprendí en el país de las Pitufivívoras. Pitufi daba luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Raviotas voladoras! ¿Y cómo no hiciste? Necesita mucha concentración. ¡Abuelo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Aquí están todos los libros de mis adivinanzas! ¡Felósofo! ¡Abuelo aún no ha visto la aldea! ¡Ay, por supuesto! ¡Yo se la mostraré! ¡Esta es la casa de Goloso! ¡La de Armonía! ¿Quién vivirá ahí? ¡Ah, pues ahí vivirá! ¡Eh, no lo sé! ¡Tú, abuelita! ¡Eh, y yo! ¡Y todos te daremos regalos! ¡Yo unas flores, cortinas del sastre y fruta del granjero! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagan llorar! ¡Estoy demasiado arrugado! ¡Ay, coquitillito! ¡Abuelo! ¡Hasta el Pepe trajo algo! ¡Y sabes! ¡Pepe es muy listo! ¡Pensamos que llegará a ser el futuro líder de toda una nueva generación de Pitufos! ¡Ay, Pitufito! Eso ustedes supieran. ¡Ay, Pitufos! No guardaré más el secreto, pero como se los diré... ¡Ay, eh! ¡El dulce sonido del éxito! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ayudaré, pequeño! ¡Qué clase de Pitufo eres! ¡Uno atrapado! ¿Me sacarás de aquí? Mmm, ¿no sabes quién soy? Debería saberlo. ¿El nombre de Gargamel? ¿Te suena? No, ¿quién eres? Bueno, soy el mejor amigo de los Pitufos, su amigo, su compañero. Pitufi, gracias. Pensé que habías puesto esa Pitufi trampa. ¿Yo? ¡Nunca! Grandes Pitufos. Es el trabajo de un malvado y muy listo mago. Tal vez sea mejor llevarte a mi casa. En caso de que venga, por supuesto. Te agradezco estar aquí, Gargamel. No quería regresar y encontrarme con los Pitufos. No entiendo por qué no. Son tan nobles, tan dulces, tan sabrosos, tan buenos. ¡Mmm, huele delicioso! Solo falta agregar un ingrediente. ¿Cuál es? ¡Tú! ¡Bárgame, bárgame! ¿A qué sabrá un Pitufo viejo? Espero que no sea demasiado duro. ¡No! ¡Aprisa, abuelo! ¡Gárgame, no es nuestro amigo! ¡No otra vez! ¡Los atraparé! ¡Los alcanzan! ¡Sígueme! Gracias por venir. Estaba preocupado, abuelo. ¿No crees que deberías decirme lo que pasa? Tal vez. No creo que quieras saberlo. ¿Tan malo es? Sí, sí lo es. Estamos sentenciados. ¿Qué quieres decir? Cuando dejé la aldea hace 500 años, dije que restauraría la vida de la piedra. ¿La vida de la piedra? ¿Qué es eso? Nuestro gran tesoro. La fuerza y vida de los Pitufos, la piedra, está compuesta de cuatro elementos mágicos. Tierra, la piedra, está en una caja fuerte que fue enterrada hace mucho bajo la aldea. Cada diez mil años, la vida de la piedra debe renovarse con los cuatro elementos mágicos. Si no, su poder acabará y los Pitufos morirán. Oh, mis Pitufitos. Traté de conseguir los elementos, sin embargo, no pude hacerlo yo solo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hasta mañana al atardecer, cuando el sol se oculte, será como si los Pitufos nunca hubieran existido. ¡Santos cielos! Si hubiera podido regresar más pronto. Tal vez aún podamos renovarla. Pero no hay tiempo. Los elementos están muy lejos, en las cuatro esquinas del mundo. Nuestro tesoro está perdido. No moriremos. No hay nada más valioso que nuestro tesoro. ¿T-tesoro? Mi amigo el Gran Mago puede ayudarnos a tiempo. ¿Habrá otra oportunidad? Hay que tratar. Regresemos a la aldea, abuelo. Así que ellos van tras un tesoro, ¿eh? Bueno, yo conseguiré el tesoro, así sea lo último que haga. ¡Ay, no puede ser! ¡Odio a los Pitufos! ¡Los odio! Tranquilos, Pitufitos. El tiempo es esencial. Hace 500 años, el abuelo salió para una misión que nos afecta a cada uno de nosotros. ¡Ay, no puede Pitufarlo yo solo! Juntos podremos ayudarlo. ¡Sí, claro que sí! Cuenta con nosotros, abuelo Pitufo. ¡Claro que sí, bochito! ¿De qué trata todo esto, papá Pitufo? Hay poco tiempo para explicar, pero tendremos que hacer un viaje a las tierras lejanas. ¡Ay! ¡Liegas lejanas! ¡Insectos saltarines! Solo algunos iremos. Genio por sus habilidades. ¡Grandioso! Fortachón por su fuerza. ¡Bien dicho! Y goloso para provisiones. ¡Está muy bien! ¿Y yo puedo ir también, papá Pitufo? ¿Por qué? ¿Por tus trencitas? Lo siento, pequeñas Aset, es muy peligroso. Sin embargo, los que se queden también harán algo importante. Porque en algún lugar bajo la aldea hay una caja que debe desenterrarse a nuestro regreso. Sin ella la misión no estará completa. ¿Dónde está enterrada? Ha pasado tanto tiempo y todo está tan cambiado que ya no me acuerdo. Deben excavar y encontrarla. Suena divertido. Suena a trabajo. Eh, sí, papá Pitufo. Y me imagino que dejarás a alguien para supervisar, ¿verdad? Buena idea, filósofo. Te encargarás tú, Pitufina. Sí, papá Pitufo. ¿Qué? Gracias. ¡Pero papá Pitufo! Genio, fortachón, goloso, vengan conmigo. ¡Pero papá Pitufo! Debemos partir. ¿Y nosotros empezaremos a excavar talas palas, minero? Seguro, Pitufina. Cabras lloronas, me gustaría tanto ir. Olvídalos, Aset. ¿Oíste lo que dijo papá Pitufo? Es muy peligroso. Debe haber una forma para ir. Debe haberla. Buena suerte, papá Pitufo. Y para ustedes. Regresaremos al atardecer y para entonces deben haber encontrado la caja. Vamos, será mejor irnos. Oh, ¿ya no han visto a Aset? ¡Ay! ¿Eh? ¡Ah! ¡Aset! Eh, parece que llevamos un polizón. Por favor, por favor, me llevarán, me portaré bien. Miren, traigo todas mis cosas. Este viaje no es para Pitufines, Aset. También hay trabajo en la aldea. Vamos, Pitufos, a ver al gran mago. ¡Adiós! ¡Adiós, papá Pitufo! Buen intentos, Aset. ¡Hasta pronto! Buena suerte. ¡Está bien, está bien! ¡Todos a trabajar! ¡Debemos encontrar la caja! Y los sofo, papá Pitufo dijo que yo mandaría. ¡Seguramente habría dicho que yo también si lo hubiera pensado mejor! Solo un día para ir tan lejos. No tienen mucho tiempo. Lo sé, gran mago. Debemos encontrar agua, tierra, aire y fuego para renovar la vida de la piedra. Si no, no habrá Pitufos. ¡Guarda silencio, Asrael! ¡Quiero escuchar todo! Ya no podemos perder más tiempo, gran mago. Para encontrar nuestro gran tesoro, debemos cruzar los cuatro puntos cardinales. Creo que tengo lo que necesitan. ¡Aquí están! ¡Estas fueron mis botas favoritas! ¡Vos! ¡Achorbo! ¡Nadie sabe que estamos aquí! ¡Quédate afuera y espérame! Norte y sur, este y oeste, con grandes saltos llegarán lo más pronto posible se van. Mis amigos a viajar para su tesoro encontrar. Con estas botas mágicas podrán viajar por el mundo sin límite de tiempo. Gracias, gran mago. Solo necesitamos una. ¡Selvino pulgoso! ¿Cachorro? ¿Qué hace cachorro aquí? ¡Cachorro, vete a casa! ¡Regresa al alde enseguida! ¡No debiste seguirnos! ¡Regresa a casa! ¡Corre a casa! Y ahora Pitufi viajaremos. ¡Han quitado tu pie de mi cara! ¡Han aplastado mis Pitufresas! ¡Ya quietos! Gracias por tu ayuda, gran mago. Vamos hacia el primer punto cardinal. ¡Adiós, pequeños pitufos! ¡Y buena suerte! ¡La necesitarán! Tal vez no fue tan buena idea. ¿O sí? ¡Ay, qué viaje! ¡Ah, como que ya no tengo hambre! ¡Papá Pitufo, mira! ¡Grandes pitufos! ¿Qué haces aquí, Zazet? Eh, bueno, papi, es que no quería que se fueran sin mí. ¡Ay, qué tal si se caen en una trampa! Solo mi cepillo puede ayudar. O tal vez necesiten un estambre, o un poco de jabón, o una raqueta. Zazet, desobedeciste mis órdenes y has puesto en peligro toda la misión. Temo que tendrás que... No, sin mal no recuerdo otro pitufín. En una ocasión se fue a Winniobel sin permiso. Eh, bueno, yo... Además, ya no hay tiempo para regresarla. Eh, creo que tienes razón. Quédate cerca y trata de no causar problemas. ¿Por unas trepadoras? ¡Claro que sí! Ya están las cavernas de cristal. Y adentro encontraremos el primer elemento. ¡Agua! ¡Uy, me quedé sin polen de rosas! Iré a buscar un poco. Pensé que nunca saldría a Azrael. Ahora me llevaré la otra bota y así seguiré a esos tontos pitufos. ¡Ajá! ¡Ahí está! Como siempre digo, si te queda, llévatela. Así que... ¿Qué? 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 ¡Regresa aquí, bota sin cesos! ¡Azrael, detén esa bota! ¡Ajá! ¡Ajá! Esos miserables pitufos piensan que pueden deshacerse de mí. ¡Ya verán! Ahora llévame al primer punto, cardinal. ¡Ajá! ¡Ay, papá! ¡Ay, padrinito, ayúdete! ¡Ay! ¡Ay, padrinito, ayúdete! ¡Los ciénagas luminosas son los hielos más bravos que haya visto! ¡Debemos estar callados, Azed! ¡Estas formaciones de hielos son delicadas! ¡Cualquier ruido y se destruyen! ¡Correcto! ¡Además a él no le gusta que lo molesten! ¿De quién hablas tú? ¡Del viejo Juan hielos! Escuchen, está durmiendo y lo mejor para nosotros es no estar aquí cuando despierte. ¡Vamos! ¿Aún falta mucho, papá pitufo? No estoy seguro, goloso. ¿Aún está lejos, abuelo? No, no está lejos. De hecho, está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿de qué esquina? ¡Ay, qué raro! Ya no me acuerdo. ¿A travieso y a tristón les gustará esto? ¿Quién se atreve a molestarme? ¡Corran, pitufitos! ¡No, no, no! ¡Ah, intrusos! ¡El abuelo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya es lo que quieren! ¡Pero no lo tendrán! ¡Por aquí, pitufitos, rápido! ¡Corran, corran! ¡Ah, no escaparán! ¡Ahí permanecerán congelados! ¿A dónde irían esos suspiritos azules? Deben estar por algún lugar. ¡Nada! Mi mamá dijo que habría días como este. ¿Qué es esto? ¡Pituf y huellas! ¡Su tesoro debe estar allá! ¡Qué amables de guiarme hasta ellos, Azrael! ¡Qué amables! ¡Guardan su tesoro en un lugar como este! ¡Ay, por eso son azules, Azrael! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Los pitufos! ¡Ay, si no los ayudo, no me llevarán al tesoro! ¡Ayudando, pitufos! ¡Qué humillante! Y si no fuera por su tesoro, yo... ¡Ah, otro intruso! ¡Sé lo que quieres! ¡Ay, por favor, por favor, déjenos ir! ¿Sabe, iba a la pista de patinar cuando, cuando, cuando me equivoqué? ¡Sí! ¡Mentira! ¡Regresa! ¡Regresa, cobarde! ¡No podrás escapar de mí!